Alrededor de 40 mil peregrinas y peregrinos llegaron al municipio de San Juan del Río. El domingo pasado pernoctaron en este lugar aproximadamente 15 mil peregrinas que reanudaron su marcha este lunes hacia Polotitlán en el Estado de México. Por su parte, los más de 25 mil peregrinos arribarán la tarde de este lunes a territorio sanjuanense luego de haber pernoctado en Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Con el cansancio por el constante caminar, miles de peregrinas llegaron el domingo a San Juan del Río, procedentes de los municipios serranos, semidesierto y zona metropolitana de Querétaro, sumando más de 15 mil. Esta madrugada reiniciaron su marcha para hacer el primer descanso en el predio Mario de Gasperín, localizado a escasos metros de la caseta de Palmillas, lugar donde participaron en la homilía a cargo del padre Rogelio Valderas Valderas, quien las culminó a orar por el bienestar de los jóvenes. Por esos hermanos y hermanos jóvenes que están lejos de Dios, hacia ellos tenemos que dirigirlos, dedicarles tiempo, crear espacios para que puedan ellos tener vulnerables de nuestra comunidad y entre ellos los jóvenes que se encuentran en situaciones de vicio, de pecado, de lejanía hacia Dios. Hacia allá el Señor nos reclama también justicia, caridad, atención, ayuda al final de esta peregrinación. Este lunes llegarán a San Juan del Río los 225 grupos de la 128 Peregrinación Masculina, equivalente a más de 25 mil jóvenes de todas las edades que caminan fervientes sobre la autopista 57 México-Querétaro hacia la Basílica de Guadalupe. Las columnas de peregrinas y peregrinos siguen su camino en un ambiente de religiosidad y recogimiento que impacta a los habitantes de los lugares donde llegan a pernoctar. Así los vienen haciendo las mujeres y los hombres con un día de diferencia, pero en ambos casos se encuentran apoyo en las autoridades de seguridad pública, Policía Federal, Protección Civil y Secretaría de Salud, columnas a las que se sumarán en los próximos días las peregrinas y peregrinos del municipio de Amealco, calculados en 10 mil más. Entre cánticos religiosos, risas, bromas y caminar constante, se hacen nuevas amistades y palabras de aliento, de confort y apoyo. El caminar es largo, pero no se ve la distancia, se persigue el objetivo llegar a la Basílica de Guadalupe el domingo 22 de julio, fecha en que se sumarán más de 5 mil ciclistas queretanos que en total habrán de visitar a la Virgen de Guadalupe más de 100 mil queretanos. Informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner. Gracias. 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 Gracias.